¿Para qué función ajuste en escopetas, por ejemplo? ¿Para la adquisición? O sea... Todo. Pero si ayuda en adquisición, significaría que cada pelea tiene más... Para mí es común de equilas, pero te ayuda en cualquier ocasión, no solo en el área. ¿Qué los doy, Carlos? Siento que también te ayuda para que se resisten malos valos. Si es así, pues estaré bien para el 1-2-Punch, ¿no? Sí. Estarte con el 1-2-Punch. Llegaron para afuera. La barrera. Dos últimos, dos me cazaron. ¿Se murió? ¿What? Sí, vino aquí a donde, ¿no? ¿What? Sí, güey. ¿Dónde están? Ah, todavía no se ha spam, ¿verdad? ¿Qué? Tienen escopetas contra mí. ¿Tiene el 1-2? Ahí, ¿no? No, 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 no. Tengo ese 1-2. ¿Tiene el 1-2? ¿Cómo se ha ganado? No, no. Está salado. Uuu. Nerf Destroyer. ¿Qué malo que invité? Sí. ¿No te acordás de los de Halo 3, güey? Te tocaron a ti Según tagspin originales A veces en Halo 3 me encontré a un wey que se llamaba Chocomilk Mira la verga ¿Ya no tienes 3? Oh, estaba snappiendo eh Es que ahora tienes 2 Wow, está ganado ese titán wey Le dejaba abajo 1, 2 ¿Está haciendo 1 shot? Buen Buenísima ¿Dónde está la red? ¿Sigue nuestro spam? Voy por afuera Mira que estaba ahí No, no estaba ahí Check, check, check No, adiviné Uy, me pudo haber metido body shot ese man No? No lo hará Pero no Neta que está más fácil llegar a leyendo, ¿verdad? Ya se sigue Ya mérito cargar mi software Bueno, gracias, estoy en números pequeños Pachina Ya se la rindieron Se rindieron Se quería jugar con ellos No, se caeran hacia arriba Se caeran allá arriba Ok, ok, déjame Eh, hay que darle Agarrales, agarrales Agarrales, agarrales Ah, entonces mejor los esperan en el spam Del otro Sí, pero ese penejo tiene su presora Un nuevo sniper a fondo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Se lo voy a chingar con la verdad Me está bien, me está bien, David Me está bien, David Voy a impedir que aparezcan hasta arriba No van a aparecer aquí arriba Sí, sí, sí Tienen que aparecer este... Sí Ah, güey, me snipeé muy bien, eh Ay, no No, ahora sí se está subiendo Se está subiendo Neta, qué hueva con estos tipos Que la van a jugar así Uy, qué What the fuck Eh, está un vato con el sniper Va a salir otra truja Bueno, perdón, KV Pero tú tienes truja A ver, déjame pongo el arma Ya, ya, para que los saque Aguanta, Sigurds Aguanta, bueno No, ahí se va No, ahí se bajó No, ahí se bajó Va a... donde está Va a seguir antipérmica A ver, bueno Bueno, espérate A ver, ¿qué minuto vas a ganar? Buena Buenísima Sí, lo maté Muy bien Pues es que... La roca es para esto Sacar a los camperos No, lo van a volver a hacer Seguro Dice que no me lo saqué No, no, amigo Fíjate que el vato que me snipeó tenía un shader blanco Entonces, no lo... No lo pude ver muy bien Porque todas las parades son blancas Igualmente me saqué bien Ahorita... ¿La quieres volver a agarrar? Yo creo que sí, mejor, ¿no? No sé si ese es... Lluvia de cuchillas O... Pistolero Es lluvia Lluvia, vale Se va a romper Se va a romper Guau El otro va a tus esquiro Uy, el... ¿Quién es? Mmm, muy lejos Se agarró la roca Muy lejos Buena roca Grande pilomaquia, eh Muchos camperos ¿Qué pasa? Taco barro Ah Me confundí O sea, ningún tiro le registraste muy después, eh O sea, nomás lo maté de un tap Mmm... Ay, qué bien está picando Ay, ahorita que projera, güey Ah, huevo Ja, paro Te lo apagas I mean, buenísima Eh Llegas en todas las supers Espera, voy yo Voy yo Aguanta Aguantame Chicas, quiero verlo Jejejeje Jejejeje Wabbo, somos la escorta, güey Escorta, escorta, escorta No, no no eres, güey Yo camino de espaldas ¡No! 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 Me recomiendo ¡Zumami sobrevivió al primer impacto! ¡Espera que me salga ahí! ¡Ay, wey! Bueno... Ya le seguían la roita ¿Es que sí, no? ¡Mmm! ¡Sí! Ya